¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Luloo Kids Miremos juntos otra canción Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta Y uno se cayó Estaba uno en la cama Y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡JA! ¡JAJAJAJAJA! ¡JAJAJAJA! ¡JAJAJAJA! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz, llega un pájaro y pregunta ¿puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí, si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí. Cua, 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 yo quiero quedarme aquí. Cua, 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 yo quiero quedarme aquí. De repente un ratoncito aparece muy feliz, su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí. I, 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 qué suerte de estar aquí. Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana, cinco pequeños amigos, una divertida casa. Tralala, tralala, una divertida casa. Tralala, tralala, una divertida casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesque un pez vivo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y luego lo solté otra vez, porque lo dejaste ir, porque un dedo me mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El menique derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesque un pez vivo, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y luego lo solté otra vez, porque lo dejaste ir, porque lo dejaste ir, porque un dedo me mordió. ¿Cuál dedo te mordió? El menique derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Adiós! 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 Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Chuchuá, 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 guá, guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá, guá Compañía, brazo extendido Puño cerrado Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Atención Sí, señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Chuchua, chuchua, guagua Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fluncido Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera La 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 la... Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor, salero Azucarera, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoyo express ¡Chu, chu! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Uh, 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 uh Sígalú, sígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uuu, 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 sigaluz, sigaluz Uuu, 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 sigaluz, sigaluz Levanta las cejas, haz como una rana, muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Xigalú, Xigalú Punta de los pies como las girafas Salto de rangería carcходadas Uh, 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 uh Xigalú, uh, 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 uh Xigalú, uh, 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 uh Xigalú, Xigalú ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cucú! 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 Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cucú! 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 Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Campanita disfrutar Tiririram tam 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 Tiririram tam 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 Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Banderetas disfrutar Banderetas disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Banderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tantos instrumentos tengo yo Tengo clarinete y banjo Linda música tocar Instrumentos disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Instrumentos disfrutar Conejitos dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones Es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Una hormiguita va marchando Pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Sigue su camino Pam, pam, pam Sigue su camino Pam, pam, pam Saltar Saltar, marchar Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, 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 pam Te bajó un botón, tontón Del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón Muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón El señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón En un calcetín, tintín En un calcetín, tintín Vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Cinco monitos saltaban en su calma Uno se cayó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba y arriba Ay arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi patía y arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba